bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio tenemos una estrella aquí tenemos una estrella mi hermano de Capo Music lo presenta bueno mi gente de Capo Music de Zosobrita Music Radio bien lo dice Zosobrita tenemos una estrella a nivel de música a nivel de redes sociales si se mide por rango él es un comandante de tres pinos con nosotros el Capitán Aló tú sabes lo que es apoyando a Zosobrita porque Zosobrita es uno de los pioneros de lo que es repartir el marketing y la vaina de los artistas que van subiendo lo que ya han subido y lo que faltan por subir no claro y te agradezco que 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 venga apoyarme en esta etapa Capitán Aló cómo está cómo está la vaina con tu proyecto porque te vemos nadando las dos aguas nadando las aguas de de ser influencer y también de ser artista no no porque yo creo que pasa en realidad la gente tiene el concepto de cantar de solamente un departamento si el influencer el bailarín y el artista son una combinación que dan entretenimiento en realidad claro tú me entiendes porque tú ves artistas que llegan pegan una canción pegan dos pegan tres dónde están se desculan hablamos cuando Cristo venga porque no tienen arrastre no tienen entretenimiento afuera de una lírica no sé si tú me entiendes claro yo puedo dedicar un vídeo a cualquiera a mí en la funda con ese vídeo dadura ese vídeo de las redes sociales porque la gente ok y después con qué se entretenen tus fanáticos yo le soy Chilen Haza Blue Berry estamos bien todo la vaina bacana tú le da un contenido a la palabra exacto de cabo podemos decir que tú eres un showman porque realmente es lo que tú dices tiene la razón hay artistas como que no no calientan al público exacto exacto yo lo que doy lo mejor de mí la vibra mía todos los días la aprendo si es un minuto que va a durar el video en Instagram lo pongo ahí si es 30 segundos en TikTok lo pongo ahí claro lo mío ok te vimos con este tema que te dio a conocer el tema que tú grabaste con el Alfa y los demás muchachos el tema que te dio a conocer pero ¿cómo se dio la conexión con el Alfa? yo siempre he tenido la curiosidad de hacerte esa pregunta y te la hago hoy ¿cómo se dio ese acercamiento con el Alfa? como tú puedes saber yo le he contestado ya en varios medios en realidad el Junte se dio vía Manny el manager de Jomel el Meloso ok el ex manager Manny 02010 Music 0201 Music Manny el manager del chamasquito ahora tú no tengas ya ya hice entonces yo le enseñé el disco un día en un video que estaba haciendo Jomel le enseñé la idea contenía los códigos y la vaina y la vaina normal Manny me dice Tato ese es el disco Tato ese que vamos a hacer con Jomel ya Jomel y yo eran los panitos y toda la vaina ok lo iba a hacer con Jomel solo primero si porque se iba a hacer así pero entonces el disco lo armaron en una villa tú me entiendes donde estaba Tibigún Haraka y todos esos tíguenes incluso yo llegué de último al disco oíte a tu disco y el alfa gracias al alfa salí de primero porque el caretú eh atención Tibigún el caretú de Tibigún me quería trabajar del disco ¿cómo así? de mi propio disco del Chua Cuesta de un éxito mundial el Madison Square Garden Chile Saso para Tibigún pero eso quedó entre friendly eso quedó entre panadería tú me entiendes bien pero en verdad en verdad se me bajó ese fa cuando el disco se lo llevaron al alfa porque fue a Tibigún que se lo llevó porque el alfa lo escuche el alfa se quedó loco se quedó loco conmigo y el tema y toda la vaina y preguntó ¿y quién es ese tipo? no ese cualquier cosa lo bajamos del disco oye pero no entonces no mentira el alfa hizo lo correcto como un varón que siempre lo hace y dijo no yo lo quiero conocer y ya tú sabes ya que tú mencionaste a Tibigún tú sabes que recientemente Tibigún está haciéndose una operación para para verse en los cuadritos ¿tú viste eso? ¿cómo va quedando eso? yo estoy observando todo porque la red de ver todo y opino poco pero en realidad mi opinión porque yo tengo una y todo el mundo la tiene claro claro es que en realidad en vez de hacerse la barriga debería sacarse un poquito el cuello porque va a quedar desfigurado ¿tú me entiendes? va a quedar como una cola real al revés ¿tú me entiendes? porque si se hace la barriga se va a encoger entonces el pechazo no cuello y el cacón fluper y escándolo chilesazo para Tibigún bueno hay tiradera toma tabú yo voy a mí sin importar lo que tú o porque se pegan todo el que sigue esa página pega los discos atención Capizofoque de Capo Music mira tú sabes Capitán tú sabes que el Capitán realmente es una gente que tiene muchos códigos yo te voy a relacionar a ti te voy a comparar un poquito y espero que no te me ofenda con wow se me fue el nombre con Chocoface ¿por qué? porque Chocoface venden a Chocoface como que es el que más código tiene pero para mí tú tienes más código que él no 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 porque en realidad esto no es que es el tema código ni nadie quien tenga más frase lo que pasa es que la experiencia de la gente tú sabes le da frase a la gente tú sabes que le advierte las cosas ok tú me entiendes en un modo callejero tú me entiendes pero Chocoface Chocoface imagínate tú Chocoface hablamos cuando Cristo venga ok yo soy de esa raza el clan hablamos cuando Cristo venga hablamos de ese clan que vamos a hacer de todo y hablamos cuando Cristo venga literalmente literalmente bueno tú andas en tu diligencia tú no andas en gente por decirlo así sin ofender no tampoco digo eso de que en diligencia porque es una palabra maldicha ok corrígeme la diligencia por ejemplo yo quiero hacer una diligencia con su sobrito eso es una diligencia o sea que no va a haber ningún arrastre de amistad no va a haber ninguna historia que después que hagamos esa diligencia en que vamos a quedar tú y yo entonces se ve el interés de la persona nada más apuerte lo que quiere grabar conmigo nada más entiendo esa palabra yo no la uso la uso en el término no que es lo que nosotros vibramos vamos a una vaina oh bien capitán aló que estás preparando tú de nuevo con tu proyecto con tu música vi algo vi como que viene algo con chimbala háblame de eso chimbala el soqui rimi el soqui rimi el soqui rimi con chimbala tú tienes que darnos detalles de eso porque tú sabes que estamos editando estamos editando y de todo tú sabes eso viene por ahí vamos a esperar que lo primordial que le vayas a ir a chimbala en su concierto bendiciones para chimbala 26 de junio todo el mundo todo el mundo que apoye todo tipo de plataformas tiene que apoyar un dominicano que es grande aunque pequeño de estatura hay que hay que apoyar hay que apoyar chimbala y con el alfa se está cocinando algo más que tiene el capitán aló a cuarta con el alfa bueno yo con el alfa ni doy tú sabes porque nosotros tenemos un acercamiento tenemos una amistad y yo no doy detalles si no hay nada planeado no hay nada planeado hay algo detrás de cámara no doy detalles pero no hay algo concreto de que tú me entiendes si él se levantó mañana y dice venga capitán aló yo soy un soldado más yo soy venga vamos un disco ahí me paro yo Blueberry Scan un éxito mundial tú me entiendes pero no hay nada concreto yo te puedo decir un disco con el alfa no yo quiero que tú me hables capitán aló esa temática que tú tienes para lo que es interactuar con el público de dónde te surge salir con eso yo acuérdate esa temática que te inspiró a ti a tú tomar como ese personaje por decirlo así no porque si vamos a ver que yo abrí un íntegra hace como un año y pico atrás porque yo en verdad le tenía miedo a la cámara a mí no me gustaba grabarme ni nada ni salir mucho en redes sociales y nada por el estilo porque vengo de una vida donde no se usa el camarero y la vaina tú sabes que uno siempre anda en juidero sí vamos a hablar de eso también de dónde tú vienes pero en realidad sí yo lo que hago es pongo un poquito de mi vibra como le contesté a él yo agarro y si me dio para decir eso lo digo como lo digo y no me importa lo que la gente diga tú sabes o si le gustó o no pero si le gusta me gusta bien tú me entiendes dónde viene el capitán aló bueno el capitán aló viene del barrio Puerto Rico lo mina lo más psicópata los mineros para que esté claro los mineros netos tú también estuviste por la ciudad de Nueva York tengo entendido sí estuve por ahí haciendo una diligencia pero qué pasó en esa diligencia está suspendida está suspendida esa diligencia esa es la diligencia que te digo está suspendida tu nuevo aviso te acarreglemos los nuevos trámites y vainas y se están arreglando las cosas porque se reanuda en la negociación entre estas dos naciones entre el South y United States así que no se desesperen cuando hayan negociaciones estamos en el parlamento claro y no en el ruso a que esté claro mira capitán yo estudiando te veo que realmente la vivencia que ha tenido sea a nivel de la calle a nivel de lo que ha hecho a nivel de todo a nivel de estudio se te ve que era una persona muy inteligente independientemente de todo te veo en un personaje pero te veo que era una persona súper inteligente no tengo mi prioridad esa activa porque la inteligente es la persona que puede sobrevivir en este mundo de demagogo tú me entiendes ok tengo mi prioridad esa activa me entiendes sé que la persona tiene que por lo menos tener un sustento un techo gente que van a depender de ti como mi papá tú me entiendes descendiente que uno tiene entonces uno tiene que mantener sus prioridades activas no dejarse agarrar de los vicios porque todo es el hombre nota ojo aquel es el hombre que controla todas sus adicciones toda toda una adicción comer es una adicción huele perico una adicción fumar hierba una adicción beber rom una adicción hacer el sexo es una adicción tú me entiendes teléfono una adicción toda una adicción entonces si tú puedes controlar un poco todo porque necesitas también de todo para sentirte bacano no perico yo me gusta mirar tiktok soy enfermo con tiktok estoy adicto a tiktok tú me entiendes pero los controles sé que tengo que dormir me acuerzo a las 12 a las 12 a veces me levanto a las 3 doy espalda que al tichazo para arriba pero vuelve y me acuerzo reconozco vuelve y te acuerzo y reconozco eso sobre y te excusa capitán tú eres una persona que luego de la fama yo sé que mucha gente te ha planteado trabajar contigo estás filmado que ha pasado con eso no hay mucha gente que quieren trabajar conmigo pero lo que te digo a veces yo no ando de que de estudio en estudio con gente con gente sí porque en verdad yo quiero dar lo mejor de mí para mí para mi propio canalcito tú me entiendes bueno si no quiero que la gente me absorba porque los tigres te absorben la industria te absorben tú me entiendes te absorben no no tenemos filmes ni tenemos nada por el estilo estoy grabando con un nuevo talento que se llama Patri Rap Patri Rap un chamaquito nuevo que lo voy a sacar ahora lo iba a traer para acá tú sabes para introducirlo pero cualquier ratito te lo traigo cuando tú quieras está viral en TikTok tú me entiendes está viral no sé si te lo han escuchado con una vaina que dice y no que no que no te peches abre la boca pero yo te voy a enseñar la vaina el chamaquito está viral y de todo ok entonces pero por qué tú no has filmado qué ha pasado tú tienes miedo en un ejemplo porque ahí puede haber negociaciones claras mira esto así esto así que ha pasado oye que es lo que pasa ellos ofrecen tú me entiendes yo tengo una Onda Fee 2013 roja ok tú me entiendes y en realidad yo me siento bacano ahí yo no quiero llenarle los ojos a su sobrita o a ti o a ti para que tú me aceptes tú tienes que aceptarme como yo soy yo no ando buscando tú sabes desesperado yo consigo para comer mientras te yo sigo haciendo mi música pulmón bien qué bueno mira hubo un tiempo que te hicieron una entrevista bendiciones para los Fox porque aquí no hay demás hay que mencionarlo que tú hablaste de que tú empeñaste todas las prendas pero todavía está activo yo hago de todo eso todavía pues claro tenía dos ya nada más tengo una la tengo un poco prestada porque si tú me haces un préstamo yo te hago uno pero no puedes hablar de mí porque es un negocio pero tú puedes hablar de mí si yo voy de ti con la prenda y con toda la vaina préstame mil pesos pero yo no quiero deshacerme de lo mío ¿no verdad? bien entiendo así pila de pan en la calle también que tú lo veas forrado real sí real y cuando a la hora de pagar gilesazo gilesazo capitán aló hay artistas que te han rebotado a ti antes de la fama rebotado 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 es que yo te digo yo no toco puertas así tú no tocas puertas así yo lo ando jodiendo es más en realidad en realidad en realidad ni antes ni antes de que saliera el chua oh claro que sí uno toca su puerta tú me entiendes pero no literalmente de que vamos a grabar tú me entiendes ¿cómo tú le tocas la puerta? normal yo uno empieza a hacer coro con la gente uno hace coro con la persona de esa amistad no solamente el grabar vamos a grabar porque entonces ¿dónde está lo que es? tú sabes la bacanería los pan y la vaina nada más vamos a grabar un negocio en un momento determinado yo pensaba que tú era Hekegan del clan del clan del hotel no porque que oye que es lo que pasa el Hekegan es Denver Denver 96 y tú subiste una vaina y eso se apagó de una vez no pero en realidad todo a su debido tiempo no 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 hay que llegar ahí pero si se pasan cualquiera que se pase con uno tú sabes que uno tiene que defenderse claro imagínate tú bien mira hablaste de un muchacho que tiene una colaboración nueva un nuevo talento vi que subiste algo hace unos días y me llamó la atención digo wow el capitán Aló teniendo las puertas esto tiene ahí teniendo las puertas abiertas con los altistas grandes sigue apoyando vi que hiciste algo con potencia lírica ese chamaquito amiguísimo mío en realidad no hemos concretado nada no hemos hecho el disco todavía pero si vas un disco con él porque él viene yo lo vi en un video que tú lo subiste que sale un video por eso te estoy diciendo si potencia lírica un apoyo para el chamaquito muy duro tú sabes el chamaquito da todo que tiene que hacer un nuevo talento que quiera tener un acercamiento y el apoyo del capitán Aló bueno tener una página que le gusta al público que me gusta si me gusta a mí yo sé que le va a gustar al público tener talento literalmente tener talento literalmente literalmente y grabamos de una vez si quiere grabar conmigo y grabamos yo no soy de que es una gran estrella pero voy en escala pero voy en escala y eres conocido claro te voy a decir algo el Sock tiene una gran personalidad que eso es muy importante que muchas cosas y te felicito por eso porque mira tú está viral en las redes todo el mundo te conoce no anda con esas plagos lo voy a decir claro anda con tu realidad mira esto esto es lo que hay porque mucha gente cree que tú eres millonario hoy en día ese es un error en verdad a veces yo le digo a los chamaquitos en la calle yo soy nuevo talento yo no tengo cuarto porque ellos esperan tú sabes los artistas que se buscan pilas dan y vaina yo le digo no porque la gente de una vez maquina dice que tú eres rico porque grabaste con fulano no 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 eso se monetiza y nos vamos a buscar vamos a hacer de todo pero yo soy rico también tengo mi dinero en otra galaxia no me ha llegado eso viene por ahí tranquilo no se desesperen no te ha llegado capitán galó hablamos cuando Cristo venga cualquier baile un momento el momento más especial que tú has tenido en este negocio que te ha llenado de orgullo a ti mismo ¿cuál ha sido? oh por eso eso se responde eso cuando el alfa cantó el madison en el madison square garner rompiendo récord y se oyó aló el jefe que trajo la sopita para ligar los sazones ¿qué sentiste? me salieron las dos campanas de Filadelfia dos lagrimones grandísimos me sentí bacano me sentí que el logro mío llegó lejos que yo soy una persona que sí vale la pena sí claro tú me entiendes me sentí bacano y no hubo dinero envuelto no fue que me dieron un millón pero me sentí que eso fue un logro que incluso se decía de que tú ibas a firmar con el alfa el jefe en ese entonces se decía mucho que tú estabas firmado bajo el sello del alfa que el alfa te tenía ahí y era pan bajo su sello nadie puede descartar cualquier cosa pero ahora mismo el alfa no anda firmando a nadie pero pueden pasar cosas nadie sabe tú eres un producto eres un artista estás monetizado al 100 como producto sí sí yo estoy registrado en todos los lados estoy bien en verdad todo 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 la plataforma digital todo todo tenemos todo ese conocimiento nítido y estamos organizados también también organizados que eso es muy importante que los artistas se organizen porque tú sabes que en este tiempo la organización como que los artistas le llevan un poquito de eso no yo me organizé primero y tú supieras eso sobre te dije bueno yo voy a empezar a cantar yo le gustó a la gente porque yo me fui viral primero la gente me conoció en el chuapo yo me he ido a viral pila de veces al final la vida sigue igual sin ti bailando el disco porque oye que lo que pasa el bobo es vender la imagen todavía el disco se tuvo una pegada en cuarentena y no nadie sabía quién era yo porque no tiene la imagen gracias a los foques porque a los foques me enfocó en la vuelta y al alfa te ha ayudado mucho no claro está dando buen soporte claro claro que pasa el que me habla de los foques hermano los foques tenemos pruebas ustedes son contrarios de los foques claro no 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 de este lado dejando la cosa clara lo que hay muchas bendiciones para foques que lo que él ha hecho me sirve de motivación para yo seguir trabajando porque yo no envidio los logros de los otros mi hermano y por eso yo estoy aquí en realidad porque yo veo que esos sobritos en verde es lo que te sigo lo que te conozco tú sabes yo te conocí la primera vez donde un artista que tú fuiste a verlo en los mina ando fue eso el futuro fuera de órbita no te recuerdas claro ese mío que tú fuiste como no sé una vaina y ahí fue ese sobrita music todavía yo no tenía tú sabes una vaina y después vía papilín yo comencé a apoyarte vía papilín vía papilín ¿dónde está papilín? papilín está con Mandrake de nuevo sí está con Mandrake de nuevo estaba aquí Mandrake la semana pasada incluso sí está con Mandrake ah no no el papilín es de los míos personal ya tú sabes me tiró por una vaina que pasó ahí de Mandrake está con Mandrake tú sabes que le voy a dar un poquito para atrás sobre foque lo voy a mencionar porque es realmente la gente siempre pensaba que son sobritas y que foque que eran contrarios chocamos tiempo atrás por eso fue tiempo atrás ya pero que eso era más vaina de las redes nunca he visto que esa vaina personal bendiciones para él que es un fajador es un logro bendiciones para todo el mundo yo no estuve en lo que pasó entonces no opino en realidad tú sabes bendiciones para todo el mundo y sigamos todo el mundo adelante positivamente Capitán Jaló ¿cómo están los picoteos en la música? ¿estás tocando paris? estamos tocando en otros parisitos en verdad el número de contrataciones está en el muro de mi Instagram ¿qué puede esperar el público que se necesita una actividad? ¿qué tú le ofreces aparte de tu música? oh yo le ofrezco lo mejor de mí tú sabes lo que es el entretenimiento 360 ¿me entiendes? bailamos le hacemos sus chistes le tiramos los temas que son ¿tú me entiendes? y hacemos un show de vibra ¿te sientes tú que eres uno de los artistas más completos de la República Dominicana? pero claro que si yo bailo entretengo y canto ¿quién le dice Giles Asso a la gente cualquiera Giles Asso servicio completo ¿quién tiene esas facultades aparte de ti en el género que tú creas fulano tiene las facultades que puede ser un showman de los demboceros demboceros raperos no porque demboceros raperos no porque dime tú ¿cuáles son de los demboceros que pueden bailar? demboceros que pueden bailar bueno tan difícil porque el doble voz de Bulin es que baila Bulin no hace gran baila no Bulin baila él le mete su paso Bulin Bulin baila Bulin es uno de esos ¿quién? ¿cuál? Little Cha Little Cha sácalo para afuera y él entró no humildemente para mí el más completo Little Cha es que mucho te ha burlado el Soki mundial tú no me has visto en el Chua acuérdate esos son pollitos en esta vida y en la otra por aquí Little Cha ¿cuál Cha? Chaquilo Nin ¿cuál Nin? Dile saso para él vamos allá de Campo Music mira proyecto nuevo proyecto nuevo aparte de lo de Chimbala que veo proyecto nuevo tenemos tenemos un proyecto con Jomel el Melo Siseki eso viene pronto por ahí con tu video ya está hecho por ahí estamos esperando que se reúnan las partes estamos en diálogo tú me entiendes empezar un chismoteo que fulano no quiere ahora fulano se quilla con fulano el disco pero esperemos que todo salga bien tenemos un par de proyectos míos solo yo he tirado otra disco solo tiré el Soki tiré Mataril y tiré La Real Socada esos son los temas que tú has tirado los tres últimos solo por ejemplo un tema con medio millón de views sobre esto orgánico con su tema lo escucha todo el mundo tú me entiendes entonces lo estamos haciendo así para ver si nos gusta solo ok en el Soki fue que yo vi a este muchacho que mencionábamos Potencia Lirical ahí fue que yo lo vi como bailando atrás entonces viene lo de lo de Chimbala eso viene por ahí algo con Yomel Sequi y varios proyectos tú solo es bueno que está trabajando tu imagen estoy trabajando claro estamos trabajando entre 60 tú me entiendes gracias a los foques también que me ha dado un espacio en el open mic sí eso ayuda mucho ayuda tú me entiendes porque como por más que tú veas una ayuda nadie le debe nada a nadie eso es obrita claro tú empezaste con tu plataforma mira tú estás nuevo no es verdad sí cuando tú crezcas lo suficientemente tú no le debes nada a nadie a Dios nada más tú me entiendes entonces si alguien te da un favor tú le debes a esa persona no puede decirte no yo no le debo no por fulano sí por fulano tú me entiendes pero hay veces que la gente quiere crecer también claro ok quiere expander la vaina tú sabes que fue lo que pasó contigo y Lirichá no no ha pasado nada ni nunca va a pasar pero como este para decir que Lirichá Lirichá dio pila de cinturazo de que en vivo de que él es el que más baila pero que eso no es baile mi hermano eso no es baile si tú ves los grandes esprendedores de la música como Michael Jackson Chris Brown esos chamaquitos ponen show de verdad ponen show o sea que tú eres el único dominicano que la pone a nivel flow el mejor bailando el mejor literalmente de Michael Jackson échame un dembocero que me baile más que el sake a ver pues échale uno de capo no yo no sé cuál porque ellos no bailan ninguno no bailan ninguno son lirisitas que son duros ¿me entiendes? pero en verdad yo tengo ese espacio ahí tú tienes ese espacio ese espacio privatizado que poco lo tienes incluso el baile que se está bailando ahora nuevo es el del pecho que tú ves los tigres te lo olvidé y baila ¿me entiendes? para que se pongan claros ese baile es tuyo también tigre feo tigre feo tigre feo y entonces capitán aló nosotros lo que estamos en cura esto es marketing esto es marketing capitán aló recientemente en las próximas horas a la hora de grabación de este video el alfa lanzará un nuevo tema con Daddy Yankee ¿tenías sueño tú de grabar con Daddy Yankee? Daddy Yankee no porque tú sabes que la gente tiene que ponerse su puesto ¿me entiendes? no tenía sueño no tenía sueño no tenía sueño porque son bailes tú sabes que son bailes como salía para la luna a pie ¿tú me entiendes? entonces nunca lo pensé yo nunca pensé grabar con el alfa que es el más grande de aquí imagínate y pasó yo nunca descarté de grabar con nadie hasta con Madonna ¿me entiendes? con Madonna con Madonna Madonna ¿cuál es Madonna? ¿pero con cuál artista tú querías tú quieres grabar de corazón? ¿qué es tu inspiración? ahora mismo ¿cómo artista? tu pa ¿tú pa está muerto? no pero mi inspiración como artista ah como artista que me llevó al rapeo porque tú sabes cuando yo estaba en el espacio yo rapeaba era y rapeaba entonces yo miraba a tu pa allá afuera tú sabes pero yo nunca yo nunca te he visto rapeando ni improvisando yo rapeo hago de todo y los discos que yo canto yo lo que no voy a esos sitios de que improvisar y a tirar free yo no tiro free no tiro free yo te iba a poner una pista era para yo escucharte no pues tú me puedes poner una pista que yo te canto te lo digo mío normal y te lo digo que vienen también pues exactamente no de lo que te han grabado ya de que en YouTube eso no no pues yo no improviso pero ponme una pista mira esa eso es rap vamos a poner el capitán a rapear para que esté claro te voy a contar en esta vida y en la otra y hablamos cuando Cristo venga dale jalo chilesazo acelerar un chismá te lo aceleró un chismá ahí va a entrar déjalo ahí déjalo ahí se fue la nota explota tú estás claro que no es de boca y ese de cricaje pana mío usted te encoca la gente como usted habladora y come boca los hallan con tres días de muerte lleno de moca manga que en esta vuelta y quédame mi banda por tu culpa siempre ando con una bajo la manga la menor es tuya la uso como bufanda y pa meterle heavy no tengo que hacer un maldito panda chilesazo aló pon un rap pon un rap pon un dembow un dembow eh no te la debo la de dembow no la tengo ahí tengo que tener un dembow atención atención los productores tienen que tirarme una pinta de dembow ya para tenerla ahí claro dembow tiene que tirarte un dembow porque el que no hace dembow no va a bailar no va a cantar no va a comer tiene razón dembow lo que está dejando los cuadros ahí voy con el mayor bien el rap es para estilistas muy raperos se montan una pinta pero el dembow el que desahogo con la discoteca y en los barrios o sea que el dembow es más importante que la república dominicana el dembow mató a todo es una realidad lo que dice tú sabes que muchos raperos se van a quillar por eso el dembow mató a todo porque ellos son ellos son estilistas lo que te digo ellos son artes en la música pero que no se pueden quillar pero el sandungueo de la vuelta y la vaina que es lo que lo traes oso el dembow ok que es lo que está número uno en los charge el dembow pero que no se pueden quillar tampoco porque los raperos están haciendo dembow todito ahora los mejores raperos son los mejores demboceros normal ya para ir cerrando capitán aló te vimos una vez como medio chipeando con Rochi arreglaron ustedes no yo nunca he chipeado con Rochi si cuando la vaina con el fotel te vimos en un chip con una no porque eso fue porque el fotel iba a cantar en ese mismo show ajá tú me entiendes entonces se canceló el show del fotel ustedes frenaron como a darle problema no hacer parte de la audiencia ¿qué pasa? a ti no hace el show hacer parte de la audiencia no nadie anda en problema con gente ni nada porque ya estamos en una época que lo que queremos es comer y está tranquilo ya para finalizar hermano yo quiero que tú mires la cámara y esta costumbre que se ha perdido yo quiero que tú le des un consejo a esos jóvenes que miren esta entrevista que estén en el barrio con un sueño así como tú lo tuviste un mensaje de aliento para ellos bueno un mensaje de aliento oye ¿qué es lo que pasa? existe algo que le dicen el cosmo el cosmo es la ley de la atracción lo que tú atraes con el pensamiento tú lo pones en efecto tú me entiendes las cosas no te van a llegar si tú todo el tiempo estás en una esquina con un corito y quieres ser aprobado por los demás tienes que ser tú hacer lo tuyo con la aprobación tuya en esta vida y en la otra y todos los sueños se te van a dar amén gracias capitán por haber estado compartiendo con nosotros que esta es tu casa hermano mío espero que no sea la primera ni la última que te esperamos ver por aquí cuando tú quieres trena tu tema tenga tu saltita que hay que apoyar o sabe que esta es tu casa no, todo frío tú sabes que tú eres en verde en verde es una leyenda en lo que tú haces porque tienes ya años haciendo lo que tú haces y se te apoya en este video y en la otra gracias mi hermano bendiciones y que Dios te bendiga en grande